Una alternativa impactante para el fin de las celebraciones por el Año Nuevo en China. Un grupo de granjeros recoge por turnos un poco de metal fundido y lo lanza sobre una pared de ladrillos, dando lugar a este ardiente despliegue. Su única protección es un sombrero de paja, gafas y un abrigo de piel. A veces el metal fundido quema algunas partes de mi rostro, confiesa este participante. El ritual forma parte de una tradición ancestral del poblado de Nguancuán, al oeste de Pekín. Esta práctica surgió en el pasado porque los pobres no podían pagar fuegos artificiales. Entonces comenzaron a usar metal fundido para reemplazarlos, explica este utilero. En aquel entonces la gente donaba pedazos de chatarra a los herreros. Eran ellos quienes realizaban el ritual. Hoy todo el trabajo está a cargo de cuatro granjeros. Durante los años de la revolución del líder comunista Mao, este festejo fue prohibido. Pero en la actualidad, las aldeas están rescatando costumbres y festivales tradicionales. Una forma de atraer turistas y ganancias ante los bajos rendimientos de sus cultivos. Esta actuación con metal fundido puede decirse que es única. Es el único lugar en el mundo donde se funde metal a 1.600 grados y se utilizan cucharas de madera para crear las chispas, dice orgulloso este actor. El llamado Festival de las Linternas marca el último día de las fiestas por el Año Nuevo Lunar, en las que cientos de millones de chinos vuelven a sus pueblos ancestrales. Son las vacaciones más importantes del año en este país. Para los granjeros, el cierre de las celebraciones es también la última oportunidad de disfrutar de un descanso, antes de volver a cultivar la tierra, lejos de las luces.